hola amiguitos listo ahora sí hola amigos cómo están yo soy la red y en esta ocasión les traigo otro vídeo más de réplicas de custom como siempre les digo abajo en los comentarios déjenme el custom que quieren que hagan los siguientes vídeos los siguientes vídeos porque ya les comenté que tengo que buscar las piezas pinturas etcétera 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 entonces abajo en los comentarios dime qué es lo que quieres ver en el canal de custom de réplicas etcétera lo que quieras ver y también les digo que muchas gracias por el apoyo que he estado recibiendo todos los comentarios mensajes que me mandan también les digo que hay en la descripción es así va a estar mi tiktok para que me sigan es la review y bueno pues ahora sí sin más vamos con este sensual vídeo y bueno amigos el custom que vamos a utilizar es este 17 nissan gtr r35 que la verdad está muy chulo y en esta ocasión este sería la variante básica que salió del súper que vamos a hacer que es este mismo simplemente con pintura azul la verdad es conozco porque a diferencia de otros casting en esta ocasión si cambio digamos que mucho el color de lo que vendría siendo el básico al súper pero bueno vamos a replicarlo con esas líneas con todos esos detalles la verdad tiene bastantes bastantes este buenos detalles y maneras para poderse customizar así que vamos a darle y para poder pintarlo para poder modificarlo vamos a tener que abrir este custom bueno este casting y pues lo que haremos es volar los remaches con lo que viene siendo una broca yo utilizo la de un cuarto puede ser un poquito menos si no tienes mucha experiencia pues utiliza una broca un poco más delgada abajo de un cuarto pero la verdad es que a mí la de un cuarto me funciona bastante bastante bien y pues bueno con la ayuda de mis pinzas vamos a abrir y veamos qué es lo que tiene por dentro interiores vidrios todo esto vean la base aquí está está casi no ocupa mucho detalle pero si esta parte del vidrio sí porque vamos a pues dibujar las luces estas bien integradas al vidrio y pues bueno hay que repintar esas luces para que se vean bastante bastante bien y bueno aquí está la base que la verdad pues está muy chula y pues vamos a darle y aquí tenemos ya lo que viene siendo la pintura totalmente removida con el gel de removedor de pintura comex que no me patrocina ni nada pero es muy bueno la verdad yo lo recomiendo con muy poco y una brochita pueden hacer magia en serio y la verdad es que muy fácil de usar eso sí tienen que tener un poco de precaución para utilizarlo pero bueno la verdad es que queda bastante bastante bien siguiente proceso es utilizar fieltro las bolitas es a los círculos de tipo algodón que utilizamos con el dremel y también polish ya saben que ya lo repetido en varios vídeos qué tipo de polish utilizo esto es simplemente pues darle unas pasadas hasta que quede de la forma o del pulido que bueno cromado como lo deseamos ok en este caso ya llegó a esta por esta forma que yo quiero que se me parece muy buena para hacer este sth y bueno la tinta que voy a utilizar es esta es una de color azul que la verdad está muy buena es una fusión de colores que yo hice y se la vamos a aplicar y bueno así es como queda la verdad es que me gustó mucho esta tinta como les digo estaba funcionada con un color morado y un azul un poco más bajito y dio un tono de azul la verdad muy muy bueno que yo creo que va a quedar perfectamente bien para lo que viene siendo los ferraris este color como les digo me gustó bastante entonces yo creo que si lo voy a utilizar para algunos otros casting por ahí me quedo un poquito más y pues bueno a continuación vamos a colocar decals para hacer que ahora sí se parezca vean nada más ya está tomando la forma con sólo ponerle este décal que está bastante bastante bien y pues en serio me gusta mucho la combinación del azul y del color blanco resalta bastante yo creo que si se parece bastante bastante al súper esta réplica y pues vean vean qué chulada en serio me gustó bastante esta combinación yo creo que ya lo repetí mucho pero si se ve de lujo se ve muy bien este color y creo que como les digo creo que si lo voy a seguir utilizando en otros custom por ahí hay este otro súper que también requieren de este tipo de colores creo que hay como uno si hay bastante la verdad y pues ya saben déjenme en los comentarios todo lo que quieren de custom que haga o no sé lo que quieran ver en este canal como les digo vean nada más que chulada ya está tomando totalmente forma este bueno esta réplica de súper y bueno amigos aquí ya me adelanté bastante con algunos pasos ya detallé con pintura politec también coloque más décals como pueden ver aquí está el frente como quedó la verdad me gustó mucho el resultado esto se lleva a cabo con pinturas politec y brochas bueno no brochas pinceles muy delgados muy muy delgados si ustedes quieren que haga un vídeo específicamente pues detallando un hot wheel para que ahora sí veamos más a detalle el detalle pues pídalo también es muy valioso a sus comentarios todo lo que opinan si se parece o no vean aquí están también ya los focos delanteros que la verdad me gustó mucho mucho como quedaron y pues ya estoy ansioso de armarlo para que pues ya ver esta belleza me gustó como les digo el color se me hizo muy bueno muy muy bueno y pues si lo vamos a seguir usando aquí en el canal con más réplicas y pues bueno amigos ahí les muestro entonces cómo quedaría vamos a también ya empezar a armarlo y colocarle sus nuevas llantitas de gomas que son unas muy muy similares a las que lleva originalmente este casting el nissan sth y bueno amigos hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado les agradezco bastante bastante que hayan tomado el tiempo para ver el vídeo completo también para bajar su like y dejarme un comentario y bueno amigos yo sin más me despido yo soy la red y